El fin de la huelga de pilotos de Avianca que duró 51 días, firmaron un acta de compromiso en la que afirman que volverán a volar el próximo lunes. Tras cumplirse 51 días de huelga por parte de más de 600 pilotos adscritos a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, de varios intentos de diálogo y negociación para solucionar este conflicto en el que han intervenido el Ministerio del Trabajo, la Aerocivil y la Defensoría del Pueblo. Finalmente, los aviadores firmaron en la Defensoría del Pueblo un acta de compromiso para levantar la huelga y reincorporarse a sus actividades en las próximas 72 horas. No valía la pena continuar en este cese de actividades en la medida que se está afectando servicios, se están triplicando y cuadruplicando los precios de los pasajes de nuestros viajeros. Con estas garantías y con este compromiso, retornamos a partir del día lunes a volar nuevamente y seguiremos las vías jurídicas y judiciales que ha abierto la compañía para defender la legalidad de la huelga y para defender los puntos que fueron acordados durante la negociación. Esta es la entidad que protege los derechos humanos y que tiene que velar porque se protejan y ante una violación estaremos prestos a darle la mano a cualquier ciudadano de Colombia. Avianca ha señalado en reiteradas oportunidades que aquellos aviadores que regresen a sus puestos de trabajo no sufrirán retaliaciones. Sin embargo, se deberán someter a un proceso disciplinario interno que podría acarrear sanciones. La convocatoria de un tribunal de arbitramiento obligatorio por parte del Ministerio del Trabajo sigue su curso. Ya los tres árbitros que se necesitaban para continuar este proceso están designados. También se espera para los próximos días el fallo de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia sobre la legalidad o no de la huelga de los pilotos tras la demanda de Avianca.